Tembleque es un postre de Puerto Rico. Es un postre saludable sin gluten. Es un postre tradicional durante las navidades en Puerto Rico. Tienes que usar vanilla, maicena, leche de coco, canela, azúcar y sal. Mezcle todos los ingredientes en una olla sin calentar. No deje de mover los ingredientes. Luego prenda la estufa y siga mezclando los ingredientes hasta que les se induzca la mezcla. Eche la mezcla en un molde. No la ponga en la nevera de inmediato. Espere 20 minutos y póngalo en la nevera por las 3 horas. Decore el postre con canela o trozo de coco y todo está listo.